El director de Roma, Alfonso Cuarón, desfiló por la alfombra roja de la muestra internacional de cine, London Film Festival. En entrevista con Otimex, el cineasta admitió que hasta ahora Roma es su película más emotiva. Ahora lo que más alegría me da es la conexión emocional que el público está teniendo con la película. Pero es muy claro que esa relación emocional no es necesariamente literal acerca de lo que pasa en la película, sino que la película está haciendo que gente se conecte con su propia experiencia. En la alfombra roja estuvo también Yalitza Aparicio, quien interpreta a Cleo, la empleada doméstica que es el personaje principal. Aparicio da vida a Alivo, la nana que cuidó a Cuarón durante su niñez. Era un reto para mí porque es una persona a la que él estima demasiado y me llegó a decir que él tenía dos mamás y Livo era una de ellas. Entonces, pues en ese momento sí sentí como esa presión de ver si podía yo lograr representar a esa gran persona, pero después solamente me fui tranquilizando y traté de ir viviendo la película y la grabación como si fuera mi vida. La actriz señaló que su mamá también es empleada doméstica y para ella es un gran orgullo representar a Cleo en esta cinta. Por su parte, la actriz Marina de Tavira interpreta a Sofía, personaje inspirado en la madre de Cuarón. Pues fue maravilloso. Él creo que me hizo salirme de mi zona de confort como actriz y me llevó a experimentar estados emocionales, pero sobre todo la manera en que los escondemos y le agradezco mucho que me haya exigido lo más como actriz. Y realmente el hecho de que es un personaje inspirado en su mamá, traté de no pensar en ello, porque si pensaba en ello no me iba a ayudar a trabajar. Nos encontramos en el London Film Festival donde el director de cine Alfonso Cuarón presenta su película Roma, que ha sido bien recibida por la crítica y el público en tres funciones que están totalmente agotadas desde hace varias semanas. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.